¿Conoces a María Elvira? ¿Conoces sus valores? Como periodista, María Elvira siempre ha luchado por la verdad y con esa convicción será nuestra voz en el Congreso. Yo soy María Elvira Salazar y me estoy postulando al Congreso Federal para que usted viva mejor, para que tenga mejor calidad de vida, ya sea bajando los impuestos, generando mejores empleos o creando un ambiente donde los pequeños negocios triunfen y crezcan. Yo soy María Elvira Salazar y apruebo este mensaje porque con su voto lo lograremos. Gracias.